¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! Baila la siembra de una fiesta grande, canta la ñufla de un caporal Entre la gente él la descubre, la cochalita fiel de rosal En Urcupiña para la Virgen o en la concorre en el carnaval, la cochalita fiel de rosal Entre la gente él la descubre, la cochalita fiel de rosal